¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Pinding of Isaac Repentance. Antes de empezar el vídeo, quiero deciros que os he leído, ¿vale? Desde... bueno, desde el año pasado. Desde que empecé a subir los vídeos editados y hay mucha diversidad de opiniones. Hay gente que dice que los vídeos editados están bien, ¿vale? Que les resulta mucho más ameno, más consumible, más agradable ver el vídeo. Pero es cierto que he leído a mucha más gente diciendo que no les acaba de gustar, ¿vale? Que es muy poco natural, ¿no? Que hay cortes demasiado raros, que pierden mucho el hilo entre un punto y el otro. Y lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo. Que, bueno, hay gente que dice que no le gustan, que siguen apoyando, like, lo que tú quieras, pero que no les acaba de gustar, ¿vale? Que no les gusta. Y la verdad que habiendo tanta diversidad de opinión, creo que dejaré de subir vídeos editados sin más. Ya sabéis que es un experimento que yo quería hacer, lo comenté hace un par de semanas. Si gustaban, si acababa de encajar, si descubríamos, digamos, una nueva fórmula para que los vídeos tengan un poquito más de engage, le gustase a más gente, llegase a más gente. Y parece que no está funcionando, así que vamos a dejarlo aquí. No pasa nada, ¿de acuerdo? Recortaré algún que otro vídeo de otra serie. Por ejemplo, estoy pensando en recortar los de Project Sunvoid. Que en Project Sunvoid sí que hay momentos, hay tramos en los que estás caminando o leyendo un libro y estás cinco minutos sin hacer nada. Eso sí se puede recortar. Pero en Isaac creo que los dejaré tal cual, ¿vale? Este canal ha crecido lo que ha crecido, ha llegado donde ha llegado, con vídeos de Isaac, de 50 minutos, de una hora y media, y la gente los ve. Y la verdad que, curiosamente, creo que los vídeos más largos son los que más ve la gente y me sorprende, ¿no? Así que, nada, se acaban los vídeos editados. Gracias por tanto apoyo, de verdad. No ha funcionado. No pasa nada, ¿vale? No es que me entristezca y nada por el estilo. Es una cosa que queríamos probar. ¿Funcionan? Bien. No, pues volvemos a lo de antes. No importa. Otra cosa que quería comentar antes de empezar con el vídeo. Empezaré a subir solo dos vídeos diarios, ¿vale? Ya no voy a subir ni tres ni cuatro. Voy a subir solo dos. Un vídeo a las seis de la tarde, en Españita. Normalmente, de una de las series que no son Isaac, Project Sunvoid, Ring of Pain, etcétera, etcétera. Servirá también un poquito como aviso de stream, por si queréis ver el vídeo y luego venir a los streams, ¿vale? En cuanto subo el vídeo estoy en stream seguro, 100%. Y un vídeo seis o cinco horas después, que es Isaac. Solo voy a subir dos. Y la razón es simplemente el algoritmo, ¿vale? YouTube, cuanto más vídeos subas, más se pueden perjudicar entre ellos. Menos tiempo tiene la gente para verlos. La gente se satura al ver tantos vídeos que no han visto, no los ven. También, en fin, vamos a subir dos vídeos y con el tiempo acabaré subiendo uno. Porque quiero conseguir lo que mencioné hace un tiempo, de darle un poco de identidad al canal, ¿vale? Hacer también tops, recomendaciones, análisis no, porque creo que no tengo el conocimiento para hacer análisis de indies. Pero hablar un poquito más de videojuegos indies, darle más identidad al canal, que no sea solo gameplays, ¿vale? Así que empezaré a subir dos y quizá en el futuro hasta solo uno. Y poco más, ¿vale? Donde yo realmente quiero desarrollarme es en Twitch, ya que Twitch no me deja hacer directos en YouTube. Lo mencioné hace ya también ayer o antes de ayer o hace un par de días que YouTube me ha dado un aviso que no puedo seguir haciendo más directos en YouTube, por eso es que no los he hecho desde hace ya bastante tiempo. Y quiero desarrollarme más en Twitch, así que yo os invito, de verdad, a que después de cada vídeo vengáis a los directos y estemos allí de risas. Voy a empezar de nuevo a jugar cosas allí. Estoy jugando Project Zomboid y me lo estoy pasando bastante bien. Por si queréis venir y echarme un cable con el juego, también voy a jugar Ring of Pain. Hoy posiblemente, ¿hoy miércoles? ¿Hoy es miércoles? Creo que sí. Voy a jugar a full Project Zomboid y quizás un ratito a Ring of Pain. Voy a descansar del LOL. Pero bueno, estáis más que invitados. Lo tenéis en la descripción. Y dicho esto, bienvenidos a un nuevo episodio. Perdón por estos tres minutitos de... tres, cuatro minutos de esta mierda. Vamos a hacer una partida, ¿vale? Me apetece bastante. Estoy grabando, tengo audio. Correcto. Vamos a jugar uno con nuestro archivo normal. ¿Vale? Ya sabéis, con un personaje random. Que no salga de Lost. Por favor, si sale de Lost, es victoria segura. Bien. ¡Haz a Cell! Bien, podemos hacer la ruta de arriba, ¿no? Tenemos la ruta de abajo, ¿eh? Podemos hacer Boss Rush también. Por cierto, no llevo cascos porque olvidé conectarlos anoche y están descargados. ¿Vale? No tienen batería. Perdón, no tienen batería. Eh... Buena, Heria. Eres un máquina. Vale, la Bob's Curse está muy bien. Cinco bombitas. Dios, como odio estos bichos, tío. Te lo juro, los odio a muerte. Un corazón me queda. Perfecto. Dios, no sabía lo mucho que se escucha el teclado. Hasta ahora que he jugado sin... Sin cascos, tío. Cricket's Body. Un objeto rarísimo, ¿eh? Qué objeto tan raro, Cricket's Body. Raro de ver, quiero decir. Uf, me encantaría llevarme esto y llevarme... Bueno... Voy a tener que reventar la máquina. Me duele en el pecho, pero tengo que hacerlo, ¿eh? Vamos a reventar la máquina. Me gustaría llevarme la vela negra también. Me la puedo llevar, de hecho. Con esta moneda de aquí fuera, nos llevamos la vela negra. Me da un corazoncito negro. Y el corazón azul, si puedo, me lo llevo también, ¿vale? La sala secreta puede que esté entre la del tesoro y la maldita, ¿no? ¿Algo bueno? I found pills. I found pills. Qué sinergia más guay, ¿no? El Cricket's Body con esto. Como tiran las lagrimillas rojas esas de Princeton. Venga, tontito. Vida, bien, tío. Bien, 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 bien. Que he perdido dos corazones negros antes de una manera patética, prácticamente. Eh, puede que esté aquí la sala secreta. Debería estarlo, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está? ¿Al lado del tesoro? ¿A la derecha? ¿Encima de la tienda? Joder, tío. Es que... Vale, ahí no puede estar. Entonces puede que esté aquí. Bien. Me devuelves la bomba. Eres un... Eres un no. Es un detalle. Eres un no. Es un detalle. Aquí puede estar la supersecreta. Bien. Poing. Poing. Podríamos romper esto. Bien. Maravilloso, tío. Me devuelves la bomba y encima me das para comprarme el corazón azul que está en la tienda. Soy muy feliz. Gracias. Eh... Espérate. Ahí está. Ah, cojones. Vi un corazón aquí y podía utilizarlo. No importa. Sale secretas encontradas. Piso completado. Vámonos. ¿Cómo se escucha el teclado? ¿Os molesta vosotros el sonido del teclado? Porque yo estoy escuchándolo ahora sin cascos y, Dios mío, lo que suena, ¿eh? No se ve que sonaba tanto. No hay llaves. Roquita marcada. Papi. ¡Pum! Bien. Hemos salvado un poquito la ausencia de vida, ¿no? Y nos quedamos con un corazón negro y dije, hostia, como pierda la partida en el primer piso, dejo de grabar. Y digo que se me crasheó el archivo o algo, ¿sabes? Que me dio un error. Todo patético. Digo, chicos, me da un error el juego o tal. Madre mía, pero, tío, de un corazón hemos pasado a nueve. No, nueve, no. Perdón, diez. No, nueve, nueve. Heria, no sabes contar, coño. ¿Debería utilizar la llave en la tienda? Madre mía, lo que suena el teclado. Me está estresando, ¿eh? Vale, vamos a reventarte a ti. Y debería llevarme el saquito más que la llave, pero espérate. A ver si conseguimos alguna... Alguna llave por aquí. Si conseguimos alguna llave por aquí, me cojo la llave, ¿vale? De todas formas, no... No, pero no cojas el tesoro, planetarios. No tengo planetarios desbloqueados en este archivo. Así que es un poco... Bien, una llavecita. Y aquí ha ido cuatro cofres. Cuatro cofres, no. Cuatro urnas. Voy a entrar aquí. Me sorprende que puedo jugar al Isaac sin sonido, a estas alturas. ¿Sabes? Puedo jugarlo perfectamente. No necesito escuchar nada. No necesito información auditiva. Sabía que era un cofre de pinchos, ¿vale? Pero bueno, tengo tanta vida. Tengo tanta información auditiva. Perdón. Tanta información auditiva. Tengo tanta información ya del juego. Tanto dominio del juego. Que no necesito escuchar nada. No es como el Project Zomboid. Por ejemplo, el Project Zomboid... Yo me planteo escucharlo ahora sin... ¡Uff! Jugarlo sin sonido y no podría. No podría. Aparte, porque soy novato en el juego. Gimpy, me gusta. Necesito escuchar los zombies, ¿sabes? Y creo que cualquier jugador pro también necesitaría escuchar los zombies. Digo yo. Buenas, herir. Básicamente, por si te vienen por la espalda, por dentro de una casa, una habitación, etcétera, etcétera. ¿Me puedo llevar ambas cosas? ¡Uh! ¡Qué bueno! Vale, pues no voy a llevarme esto. El compound es bastante bueno también. Pero... Vámonos ya a... Puedes... Espérate, ¿dónde puede estar la sala secreta? Bueno, no hay un punto claro donde esté la sala secreta, tío. Podría estar en muchos sitios, así que... Paso. Eh, espérate. Vamos a desbloquear la... La flauta. Lo que pasa es que ya le he hecho daño. Si le hago daño, ya no me la da. Ya le he hecho daño. No sé si me la va a dar, eh. ¿Sabíais que si no le haces daño a Baby Plum, al cabo de un rato viene y te edita 43 vídeos? Para YouTube. Es un crack, eh. No veas cómo edita. De hecho, el que ha estado editando los vídeos es Baby Plum. Así que si os molesta la edición, decídselo a él. Ah, mira, sí que te lo das, eh. Plum Flute. Eh, no voy a entrar ahí, pasó. Eh, pa, 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 pa. Me voy ya. Vamos a hacer la ruta de abajo. No, de arriba, perdón. Vamos a matar a Isaac. Pa, 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 pa. Como me gusta Cricket Body, tío. Es un objeto que sale muy, muy, muy poco y la verdad que a mí me encanta. Igual que el parásito. Eh, mira, el gusano de Cacarco Iris me encanta. Uh, pa, 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 pa. El Walnut, tío, es un Trinket al que creo que en mi vida he conseguido abrir. Porque tienes que abrirlo con explosiones, ¿no? Entonces, creo que nunca le he dedicado tiempo Y nunca me he esforzado en En nada, ¿sabes? En ese ítem ¿Puede estar la sala secreta aquí? Ole Ole ahí Un poquito más de pacto de ángeles Me gusta, bebé Ah, quiero abrirlo Una pastilla, en serio, tío Si es una mierda, ¿no? ¿Shot speed? Preferiría rango, ¿eh? Rango con azacel me parece bastante clave Me parece un must En fin, eso Que no habrá más vídeos editados, chicos Dejadme vuestra opinión, ¿qué pensabais? ¿Cómo se podían mejorar los edites? Mi objetivo era simplemente Recortar el tiempo, ¿sabes? Sin mucha edición, sin nada Pero No sé, no acaba de encajar, ¿vale? También es un canal que lleva casi 500 vídeos de Isaac Sin edición Vídeos de una hora y media Y cambiarlo de la noche a la mañana Yo creo que la gente, pues, no entendía ¿Sabes? ¿Qué estaba pasando? Estaba la gente acostumbrada ya a vídeos largos Y meterles ahora de repente Vídeos cortos En los que Simplemente Se reduce el tiempo y poco más Y pasa de una hora a 20 minutos Y la gente no entiende que ha pasado de un punto a otro Pues yo creo que La verdad que no encajaba Habrá que buscar otra forma de editarlos O simplemente subir vídeo editado y vídeo sin editar, ¿no? Para intentar satisfacer a todo el mundo Pero Ya sabéis cómo es el mundo Es difícil satisfacer realmente a todo el mundo No es una cosa sencilla Y mi objetivo realmente no es satisfacer a nadie Mi objetivo es buscar lo mejor para el canal Mi objetivo realmente es buscar lo mejor para el canal Y no lo sé No sé dónde encontrarlo ni cómo, gente La verdad Yo intento Intento siempre mil cosas Estoy constantemente intentando esto, lo otro, pero Algún día daremos con la tecla, ¿vale? Voy a llevarme la batería Tu, 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 tu Algún día daremos con la fórmula, chicos Para que este canal Despegue Porque es cierto que en los últimos meses ha bajado mucho, ¿eh? Ha bajado mucho el engagement Los vídeos de Isaac ya no tienen las visitas de antes Y yo me preocupo O sea, siendo honesto con vosotros Yo me preocupo Porque digo, ¿será que ya no le interesa el canal a la gente? ¿Sabes? Hace un par de meses los vídeos de Isaac Todos tenían 10.000 visitas mínimo 10.000, 15.000, 20.000 Y yo estaba, te lo juro Yo estaba súper emocionado y contento Decía, wow, tío O sea, está creciendo increíble Pero de hace ya un par de meses para acá La verdad que no sé cuál ha sido el factor determinante Que ha hecho que las visitas vayan Pero en picado, ¿eh? Y me asusto, gente Me asusto, me preocupo Intento probar cosas Intento probar esto, lo otro Digo, ¿y si intento esto? ¿Y si intento lo otro? Y no sé Intento buscar siempre, digamos, esa Esa clave, ¿no? Para recuperar lo de antes Para atraer más gente Y yo no sé No sé qué más hacer, chicos No sé qué más hacer, la verdad Pero bueno, lo que sí sé que no voy a hacer nunca Es dejarlo Rendirme nunca, ¿vale? Porque YouTube funciona así YouTube va por etapas Hay ocasiones que te va muy bien Ocasiones que no tanto Ocasiones que son, pues, más regulares Uh, voy hacia arriba Maravilloso Creo que lo peor que se puede hacer Es rendirse, tío Eso es lo peor que se puede hacer Rendirse Así que a tope ¿Vale? A fucking tope Ya llegará un buen momento Ya llegará el buen boom Ya encontraremos una tecla Un juego que haga que el canal ¡Pum! Vaya a tope, tío ¡Ole! ¡Una bola de vendas! Me encantaría poder completarla Que era lo que nos faltaba para el Dead God Me encantaría poder hacerlo ahora Y quitarmelo de encima Pero para eso me haría falta La caja de amigos No puedo hacerlo sin Lilith Tenemos batteries, ¿sabes? Con una caja de amigos Hombre, un par de baterías Y una caja de amigos Lo completaríamos Tenemos de batteries, ¿sabes? Buenas, Herir ¡Ahí va! Joder, como te he donteado, ¿no, crack? Aprende a jugar ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? O estaría increíble que estuviera aquí, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Mamma mía! Here we go again Mama Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Mama Doble blundu ¡Qué destruido se están haciendo, ¿no? Na, 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 na Buenas, Herir ¡Ay! Lo que cuesta cargarse a este cabrón, ¿eh? ¡Qué asco de vos! Bien, muérete Bobo Bobos Vale, bien ¿Esto qué es? Entonces, pa, duplica las llaves Bien Multiplicador ¡Uh! Sangre del mártir ¡Qué rico! Un poquito de daño 2,54 Azacel ¿Tiene un multiplicador de daño? ¿De por sí? Sí, ¿no? Porque como empieza con más Joder, ¿no me dan nada en las cacas? ¿En serio? ¡Olé! Me podemos llevar el Dreamcatcher Y por supuesto nos vamos a llevar Tarot Cloth ¿Vale? Y lo que vamos a intentar es No saltar la cinemática Gerir Que eres tontísimo Vamos a llevarnos esto Power Pio Vale, me da mal Tarotira Tarotira Mamma mía Oye Esto de que las cacas no me den nada Teniendo la caca petrificada ¿Esto es una broma o qué pasa? No comprendo nada Bien Buena Gerir Estampándote para matarlos más rápido Buena estrategia Calculadísimo ¿Qué haces, Gerir? Es que a veces soy un puto imbécil, loco Incrementa el radio No sé qué No tengo creep Así que da igual ¿Bombas? ¿Una sola? Vale, estoy gastando demasiadas bombas ¿Qué boss es este? Es que este boss es una vergüenza Está ahí Más 28% de daño 7 de rango ¿Me funcionará? Porque es un solo ojo Creo que no funciona del todo, ¿no? Vale, me debería llevar estampita Más que la flauta de Plum Creo que sí, ¿verdad? Es más worth it Venga, vámonos Vaya Vaya sala de ángel un poco pocheta Mamma mía Uh, ¿algo bueno? Bien Tier Delay Está mal Y un montón de bombas Fantástico Fantástico ¿Me debería limpiar las otras salas? Me da pereza Vámonos de aquí Me da la pereza No sé qué me ha dado con Abba ¿Vale? Que no puedo dejar de cantar Abba Me encanta Abba, tío Estamos camino, chicos De los 300 suscriptores en Twitch, ¿eh? Estoy muy contento Ahí va Sus muertos pisados y aplastados Y hoy me apetece jugar Precisamente Eh... Precisamente Especialmente Perdón Vamos a reolearlo Hoy me apetece jugar Que flipas Al Project Zomboid En directo, ¿eh? Pero me apetece Que flipas Jugar al Project Zomboid Qué juegazo, ¿eh? Estoy súper viciado Estoy todas las noches Viendo vídeos Del Project Zomboid Para aprender Pero para aprender A saco O sea, ayer me quedé Hasta las 4 de la mañana Pero hasta las 4 O sea, me fui a la cama A la 1 y media ¿Vale? 1 y media Y me vine durmiendo A las 4 Viendo series De YouTubers De Project Zomboid ¿Sabes? De mapas modificados Y... Consejitos Y cosas así, ¿sabes? Y la verdad Qué juegardo, tío Qué juegardo Es increíble Lo bueno que es ese juego Macho Oye, ¿cómo se aplica El Stai Al Brimstone? ¿Se aplica Cada Brimstone Que dispares? No acabo de entender Cómo funciona A cuál le afecta Y a cuál no Un gracias Y va fatal de bombas ¿Entramos aquí? Entramos aquí ¿Teleport? No Estos corazoncitos Me viene muy bien Esta partida está ganada ¿Vale? O sea, no os rayéis Buena, Geri Posiblemente sea Una de las series A las que más capítulos Le dedique En el canal A Project Zomboid Y quizá en un futuro Mmm Momento Espérate, espérate, espérate 2% de probabilidad De hacer aparecer un pedestal Cuando recibo un impacto Me lo va a llegar ¿Vale? ¿Qué es eso? Que posiblemente sea Una de las series Que más capítulos Le dedique el canal No sé si ahora mismo Estoy en plan En la fase de hype bestial Y me acabe aburriendo O de verdad Tengo un hype tremendo Por el juego Y le voy a echar horas Es que tengo ganas De echarle muchas horas Y luego un futuro Abrir una serie Para suscriptores Un servidor Uh, vámonos Abrir un Eso, un servidor Tío, para todos vosotros Puede que esté guapo, ¿no? Sin PvP, evidentemente Porque habrá algún loco Que vaya ahí a liarla Vale, vámonos Estampita Me voy a hinchar a vida Debería ir a pactos del demonio Si tengo tanta vida ahora Bueno, si me salen Los demonios Oh, qué maldita ¿En qué piso estamos? Depths 1 A ver, The Lovers No me va a funcionar Para nada Si no tengo Si no saco una máquina De sangre ¿Qué coño? ¿Esta habitación? Creo que nunca la había visto, eh Tío, me sorprende Que un año después Prácticamente Todavía hay habitaciones O sea, un año después De Repentance Hay habitaciones Que no había visto nunca Mira esto Dios Salgo una máquina De donación Y nos habríamos hecho De oro, eh Literalmente Voy hacia arriba Tears down Power pill Vale, voy a reventar esto Porque puede salir aquí Un magic mushroom Experimental Que pena, ¿no? Podríamos haber sacado ahí Bastantes cositas Ay, mi nariz Perdón Joder, que pocas cosas Me da la máquina Por Dios El boss nuevo Tío Y diréis ¿Qué boss nuevo? Pues uno que he puesto Como un mod ¿Vale? Está guapo, ¿no? Está muy chulo Os lo dejaré Como siempre En el canal de Discord ¿Vale? De Isaac Mods Qué chulo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh Qué asco, ¿no? Eh, que está Está muy guapo Das todo el asco A ver La animación de muerte Está muy chulo No está roto ni nada Está guay Chúpate Nice Y estampita Y nos vamos Está chulo el boss, ¿no? Lo vi hoy en la workshop Y dije Voy a instalarlo A ver si sale Y mira Ahí lo tienes Bueno, he instalado Dos bosses Uno es Hostia Me sale Temperance Ahora De verdad Tío Qué injusto Vale, pues Vamos a ponerlo aquí Ah, que tengo Tarot Cloth Es verdad Madre mía ¿En serio? Te haces de rogar Pues sí que se hace de rogar Sí Sí que se hace de rogar Y el trinquet No se ha roto Ah, claro Tiene un 2% Solo Es verdad Solo un 2% Ay, por favor Que alguien me calle la boca Coño Que alguien me den toda la boca Y me callo ya Con apa de los cojones Pesadillo, ¿no? Hay que jugar 100 veces Con este tío Si no me equivoco Ahí va Escatole Vale, perfecto Hay que jugar Creo que 100 veces Con los trileros Para desbloquear un objeto Que no recuerdo cuál era Pero bueno, hay que hacerlo ¿Vale? Para desbloquear todo Que yo voy a por el Yo voy a por el Dead God En todos los archivos Me va a llevar años Yo creo Me va a llevar un par de añitos Quizá cuando terminemos Todos los archivos Salga Isaac 2 Cosa que dudo Es imposible De hecho Edmund Creo que no lo contempla Hacer un Isaac 2 ¿Os imagináis un Isaac 2? ¿Cómo sería un Isaac 2? ¿Cómo sería un Isaac 2, tío? A mí me encantaría La verdad Buena Herier Estapándote Otro corazón ¿Cómo sería, tío? ¿Cómo sería el apartado gráfico Del juego, sobre todo, eh? Me da curiosidad Eso sobre todo Trinkets Corazones Te revientas, por favor Y me das la bola de... No, no Otro Temperance Vale, Lighter Esto Esto Voy a coger los Trinkets Por haberlos cogido De Moon Un momento No quería romperlo La verdad Pero lo he roto Con la lanza De esta Rompemos la máquina, ¿no? Vamos a intentarlo A ver Corazones rojos Ya no me hacen falta, ya Ya no me hacen falta, ya Eso está mal dicho, ¿no? Vale El V-Back Correcto Y me queda otra máquina Pero esta no Esta se va a quedar ahí Ole Eh, las moscas de que salen Del escatole Si, ¿no? Supongo que salen por el escatole ¿Verdad? Ah, escúchame He saltado la animación Del Dreamcatcher Buena, Herior Antes lo digo Buena Esto era muy difícil de esquivar La verdad Antes lo digo Es que soy Tío, soy una cosa tan Bésil Teleport Vida hacia arriba Ahí te vas a quedar Tengo tanta ya Y tener tanta vida Ya sabéis que no es bueno, ¿eh? Te acabas exponiéndola A perder pacto Eh, corazón Entonces coincidís, gente Que no os gustan los vídeos editados ¿No? Que los preferís largos Los preferís largos, ¿no? A ver ¿Cómo se hacía esto? Que lo cambiaron Creo que cuando estás disparando, ¿no? Ah, vale Disparando Ok Mucho más Tiene mucho más sentido La verdad Tiene mucho más sentido Antes Antes tirabas el cohete Moviéndote Y era bastante Horrible Eh ¿Me das cositas? Por favor Dame algo Eso es Dos corazones azules Qué rico Temperance Justice Justice Thank you Eh, ¿qué ha pasado? Ah, que lo he tirado disparando Espera Soy un trozo de mierda Vamos a coger las cosas Que me han salido Para desbloquearlas Esta, ¿no? Y me han dado otro Temperance Tío, estoy por llevármelo, ¿eh? Uy, Diemperor El Diemperor Contar el Cloth Me daba una Un corazón de alma, ¿no? Pero no sé qué No sé qué más Me lo va a llevar Que hay que hacerla Borrush, tío No estoy fuerte O sea, no estoy roto Para Borrush, pero Buenas heridas O sea, no estoy nada Roto para ser Borrush Pero habrá que Ojerier, tío Me voy a acabar Haciendo daño Ya verás Hostia, claro Aquí no escucho a mamá Al chillar ¿Ves? Me va a acabar dando Porque no la escucho Ole, ahí Vale, eyedrops Vamos a sacrificar Un poco de vida, ¿no? Rotten Baby Sí Vamos a pillarlo Y Contra Esto también ¿Qué cojones? Hacemos así Una vida extra Aquí tenemos una vida extra ¿Y aquí qué tenemos? Dineros Power Vale, llévatelo Estábamos acumulando Un montón de pasta De hecho tenía Todo el dinero, tío Pero me lo han gastado En la máquina Tampoco está mal ¿Sabes? Muere bobo Se me va cargando la estampita Pero es que no quiero tener Todo vida roja ¿Esto qué es, por cierto? I'm a good man Buenas, Herir Uh, muy fuerte, ¿no? Bueno, mira Han salido todos los jinetes rápidos Me alegro Bien ¿Dónde está la... Me he estampado, ¿eh? De lleno con ella De hanged man Lo utilizo No vale para nada Bueno Estaría guay que hanged man Te quitase un poco de hitbox Porque ves Ves que te quitan las piernas y tal Si te quitase también hitbox Yo creo que sería la hostia, tío Eh... Vale Vale, pues era así No pasa nada Como me ha dado Es falso Por favor No me explotes cosas En la cara Por favor te lo pido, ¿eh? ¿Quién falta? Madre mía Que hambre tengo Eso es Es pesado Ahí, a este no le escucho si tira brimstone Vale, le doyado Jeje Bien Fácil Vale, queda el otro tonto ¡Ahí va! ¡Coño! Por favor No hagas eso Ahí está The cage Buena gerir Uff Ven aquí Mierda Voy a ponerme a un lado Otra vida Porque sí ¿Quién queda? Ah, nadie Están todos muertos ya Hemos ganado ya la partida, ¿no? La partida El... El esto ¡Ole! The nail El clavo Uh, glaucoma Pero la verdad es que glaucoma no es malíten Glaucoma estunea para siempre O sea, el stun de glaucoma es eterno Bien, pero Buenísima ¿Esto qué me va a dar? Tier delay Ah, no Rango Bien Muy bien Vale, podemos dar vida a este tontito Y con un poquito de suerte Solo puedo darle seis, ¿no? Es lo mínimo que hay que dar Tío Vale, pero mira Me llevo esto Me llevo esto también Bien ¿Te portas bien o qué? La madre que te parió Me piro Tampoco puedo arriesgarme a morir Cuchillas y pentagramas Joder Trece de daño, papito Vamos, toto fuerte Vale, y vamos a ir hacia arriba Ok Hay que matar cinco veces Hay que matar cinco veces Bueno, pero The Hermit The Hermit no funciona aquí Me lo llevo igual Vamos a usarlo Igual me mandaba el boss Y ya está Hay que matar cinco veces Tanto a Isaac Como a Satan ¿Vale? Para desbloquear la Polaroid y el negativo Que es lo que nos permite acceder a The Chest Y a Dark Run Genier Mamma mía Ay, qué tonto soy Vamos a entrar aquí Bien Guppy Más cofres Qué largo, ¿no? El gusano Un hit Eh Uh ¿Hash? Qué va, hash No estoy fuerte para la hash, eh Ni con suficiente vida Ni nada Qué va, qué va, qué va Vámonos No puedo hacer hash Me reventaría la puta cara No estoy nada fuerte Cathedral Vale, a que acabará la run Supongo A ver si sale Joder Bueno Cuidado, eh No nos muramos aquí Ay, por favor Voy a acabar muerto Porque me estoy comiendo un hit Joder, pero cuántos ojos hay en este mapa Voy a acabar muerto Pero si estoy disparando Ay, Dios mío Con el cohete No lo controlo bien Qué mal controlo el cohete Qué, qué, qué Joder Corazones Por cierto La pata esta no se rompe Y Gimpy me da muy pocos corazones Dame algo Temperance ¿En serio, tío? ¿Me das un Temperance? Tengo que reventarlo, eh Bueno, dinero Que es daño Pero es que no necesito daño Hombre, si consigo el boss rápido Puedo ir a por él rápido Vale Vamos a romper esto Bajando corazones Ahí hay uno Gracias Y ahí hay otro Gracias No cogí Y aquello Uff Me corro Vale, perdón Podríamos ir a la Dark Room Eh, con pacto de sacrificio Pero claro Si consigo usar la secreta Llena de corazones Podríamos ir Intentar hacerla, ¿sabes? Y así desbloquear los ángeles Esto aquí Esto aquí Vale, voy a matar a Isaac Y ya me quito esto de encima Bien Nos quitamos esto de encima Let's go Pues si puedo sacrificar suficiente vida Para ir a Dark Room Lo puedo intentar, eh Quizá no sea la mejor idea del puto universo Pero, ¿puede estar aquí en la sala secreta? Debería buscar la sala secreta Por si conseguimos una sala con dobles corazones O si esto me suelta un corazón Ah ¿Sabes? Si me soltasen el corazón Que te da vida Y te cura entero Ahí habríamos podido Sacrificarnos Joder Por favor Gracias Otro corazón ¡Basta! ¡Basta! Perdón No quería gritar Aquí, sala secreta Me estoy dejando todas las bombas Intentando buscar la puta sala secreta De los cojones Eh... Uh, qué rico Gracias, Gimpi Buena geria Mira, me va a llevar esto Básicamente porque la pata esa no se rompe Ni con bombas atómicas, tío Es una cosa muy rara ¿Qué es esto? The Moon Uh, mira Salta secreta Maravilloso Mmm... Dinero Buenas geria Lo intentamos Espérate, quería entrar en la sala Maldita Un momento Yo quería entrar aquí Bien, todo lo que sea vida Soy más tonto que una piedra, tío Vale, vamos a intentarlo, ¿vale? Oye, Gimpi funciona y tal, ¿no? Vida No hay Que no me deis dinero Corazones Vale, aunque sea la mitad Bien Bien Siete troll bombs Un ángel Si me salen los... Los corazones azules Triunfamos, ¿eh? Putada Que puta Putada Medio corazón Estamos muertos La biblia satánica La llave de papi Desafío 19 Las plumas del feligrí No me sirve nada Ni siquiera el brimstone, ¿no? ¿Cómo funciona el brimstone con el sassel? Nunca me acuerdo Vale, vamos a intentarlo Se puede Se puede Se puede Bien The world Habría estado mejor The sand Y así me he curado entero, ¿sabes? Joder ¡Mierda! ¡No! He perdido la win streak He perdido la win streak Bueno Había que intentarlo Había que intentarlo Pero esos cabrones Que tiran La... ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! Cabrones Tenía que haber activado la estampita Para ponerme un escudo Bueno, en fin Hemos desbloqueado cositas Ha estado bastante guapo Y espero que lo hayáis disfrutado bastante Dejad un like Recuerda venir a Twitch Que lo tienes en la descripción Y... Poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao